Más de 400 brigadas conformadas por personal de salud, estudiantes, universitarios y militares realizaron la inmunización de mascotas contra la rabia la jornada de ayer en Sucre. En municipios rurales continuará durante toda la semana, anunció el director del CEDES Juan José Fernández. El objetivo es alcanzar a inmunizar a más de 190 mil animales entre perros y gatos. Son más de 190 mil que tenemos los estimados a nivel departamental entre felinos y caninos que están con nosotros y eso significa que tenemos que llegar a un 90% de objetivos, por lo menos en este día, para poder inmunizar. Es recordar también a la población que hemos tenido dos casos de rabia canina, hace poco hemos diagnosticado y a nivel nacional ha habido una mortalidad de rabia humana en la ciudad de Pando. Entonces queremos nosotros apelar a la responsabilidad. Los dueños de mascotas llevaron a sus animalitos conscientes del beneficio de la vacuna contra la rabia. Ah, que es muy buena idea y que nos ayuda a proteger a nuestros animalitos, ¿no? Que tanto que vemos y demás. Que es necesario para todos los perritos, para los que tienen y no tienen dueño. Es una buena iniciativa, ¿no? Para cuidar a nuestras mascotitas de que no enfermen. Que es muy buena, ayuda mucho a los animales, los protege contra la enfermedad de la rabia, más que todo, ¿no? Es excelente esta iniciativa que tienen. Está muy buena, buena pues, buena opción para no se enfermen los perritos. Yo creo que estoy de acuerdo que se va con todos los perritos, todos los animalitos, gatitos, perritos. El Mañanero El Mañanero El Mañanero Gracias por ver el video.